Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Me presento para quien no me conoce, yo soy María López y si es la primera vez que me estás viendo te invito a que te suscribas y le des me gusta y si no es la primera vez que me estás viendo, muchísimas gracias por darle click a el video. Como se dieron cuenta en el título, el día de hoy les voy a estar haciendo este maquillaje que está súper dramático, yo sé, es algo que salí muy muy de mi zona de confort porque nunca ocupo estos tonos tan oscuros, pero pues quería utilizarlos de la paleta de Rosy, voy a estar ocupando todos los productos de su colección, bueno algunos de sus productos de su colección, espero que les guste y la verdad quedé encantada con el resultado. Como les mencioné en el video, siento que este maquillaje va más de noche, algo de fiesta y siento que así como con vestido negro, una blusa negra, va súper bien, se ve súper lindo. En el transcurso del video ustedes me van a estar viendo con otra blusa, pero pues ahorita me la puse para grabar la intro y bueno, pues ya los dejo con el maquillaje, espero que les guste. ¿Te interesa saber cómo es que realicé este maquillaje? Sigue viendo. Bueno, voy a comenzar, es un look muy muy dramático la verdad, estoy saliendo de mi zona de confort porque nunca ocupo estos tonos tan oscuros, pero me gustó la verdad el maquillaje, se ven muy bonitas las sombras y son tonos que pues no había ocupado de la paleta. Voy a comenzar con Hollywood Dreams, también estuve ocupando este tono de aquí que se llama Unespected. Entonces son los tres tonos y bueno, 5.5M que vamos a estar utilizando y también me voy a ocupar de la sombra líquida, que es esta de aquí, que es la Win. Bueno, voy a comenzar con 5.5M que es un tono cafecito que este pues me va a ayudar a los tonos, al tono pues más oscurito. Este tono lo voy a ocupar para pues que se difumine mejor el tono verde, que es un verde esmeralda. Bueno, para mí como que es un verde esmeralda súper bonito. Entonces este lo voy a tomar y lo voy a llevar en todo el párpado. Siento que este maquillaje puede quedar muy bien para fotos o para algún evento también yo sí lo llevaría, algo más como de noche. Porque evidentemente pues son tonos súper dramáticos, pero lo que me gusta de esta paleta pues es que son tonos que son, se combinan súper lindo, brillan muy muy bonito. Ahora voy a pasar con el tono Hollywood que es este verde, verde azulado y lo voy a estar tomando, lo voy a primero como quien dice, depositar todo el color y ya después voy a difuminar. Hasta el último voy a dar un efecto como de alargamiento, que siento que se ven más elegantes estos, este tipo así como de corte, que lo voy a dar con la misma sombra. Estos tonos es de tener mucha paciencia para que no se vayan a parchar, que siento que no se parchó el tono, no se hizo nada feo. Ya lo que hice fue difuminar el tono, lo estuve haciendo con una brochita limpia, pues ahorita ya no está tan limpia, pero lo estuve difuminando así el tono. Porque al ocupar una sombra, al ocupar una brochita limpia pues ayuda a que se difumine más más fácil. Ya al último le doy los detallitos, ahorita pues confíen en el proceso, confíen. Ahora voy a estar tomando una brocha plana, así como esta de aquí, y con esta voy a tomar el tono Dreams, que es este tono, que es el que voy a llevar aquí en el lagrimal. Y lo voy a estar haciendo pues como, como si fuera un corte y vean la pigmentación que tiene. No se ocupa hacer un corte porque tiene muy bonita pigmentación. Listo, ahí va quedando. Y ahora voy a tomar el tono que se llama Unespected. Creo que así se pronuncia. Y ese lo voy a llevar aquí en el centro del párpado. Esta sombra está súper bonita, es como combinación de verde con azul. Deja unos destellos súper bonitos, como un delineado con esta sombra. Uy, va a estar precioso. Un maquillaje sin tonos cafés y el delineado así. Este tono se debe ver súper súper bonito. Y vean qué hermoso brilla que es el tono que coloqué acá. Esto siento que combinan muy bien estos tonos. Se complementan muy bien. Ahora lo que voy a hacer es un delineado de gato. Voy a estar haciendo el delineado algo larguito en el lagrimal también. Y ahorita voy a pasar a colocar pues la sombra líquida, que es la que les mencioné. Y me voy a ayudar de un pincelito finito. Este de aquí es para, es así como estos pincelitos. Solamente lo que hice fue colocarle un poquito de pegamento de pestañas. Lo aplasté un poquito para que se hiciera pues la puntita, la punta más finita. Y así me ayudé a dos delineados. Así que déjenme hago el delineado. Y ahorita regreso para colocarnos el, la sombra, esta sombra líquida. Ahora voy a pasar a hacer el delineado. Bueno, los delineados con la sombra líquida. Voy a tomar un poquito. Y lo que voy a hacer es colocarlo solamente como en el centro, arriba del delineado negro. Y ya si queda muy grueso. Lo que voy a hacer es delinear otra vez con negro. Tomar poco a poco producto. Y ya está. Y ahorita voy a colocar un poquito más de negro para hacerlo más derechito. Algo que me faltó fue hacer este delineado de acá abajo. No sé si se alcance a ver mucho. Pero hice un delineado aquí negro. Y en medio de esos dos, que es delineado de gato y la rayita. Voy a colocar también delineado. Entonces me voy a hacer solamente una línea recta que se está utilizando mucho así. Aquí abajo. Si no queda tan derechita, ahorita vamos a corregir con un poquito de, con una brocha definimos un poquito. Voy a hacer un poquito corregir en esta parte. Y ahora sí voy a hacer el delineado en esta parte de aquí. Y listo, así quedaron los delineados. Lo que voy a hacer es pegar una pestaña postiza. Que es esta, que es en el estilo casual. Es de la colección de Eli Esparza, de Fernanda Sainz con Eli Esparza. Que es una pestaña, pues, algo larguita. Pero siento que va súper bien para el look, que es bien dramático. Entonces déjenme aplico pestaña. En la parte de acá abajo solamente coloqué el tono, un poquito aquí Dreams. Que es el primer tono que utilicé. El del medio lo llevé en todo esto. Y coloqué un poquito de este tono del verde azulado. Aquí en esta parte. Y es todos los tonos que coloqué. Así que déjenme, aplico pestaña postiza. Y ahorita regreso para pasar a los productos de rostro y de lápiz. Listo, ya apliqué pestaña postiza. También me estuve aplicando máscara de pestañas en las pestañas de abajo. Espero que sí se vea bonito el maquillaje en el celular como yo lo estoy viendo en persona. La verdad en persona se me ve, me gusta mucho cómo se ve. Ahora voy a pasar a los productos de rostro que tengo. Los blushes y los iluminadores. El blush, bueno, siento que no va a combinar tanto con el maquillaje. Pero me voy a colocar el más oscurito. A ver cómo se ve. Y este tono es uno que he utilizado más. Es un rosita que se llama In Love. La verdad tiene muy bonita pigmentación. Y siento que son construibles. No se ven tampoco tan pigmentados. Y se ve súper, súper bonito la verdad. Vean, se ve muy lindo. Se ve como más sutil. Bueno, en la cámara sí se ve menos que en persona. A 100 personas sí se ve muy, muy dramático. Pero si no coloco, pues bastante rubor. No se nota en el celular después. Ahora voy a colocar iluminador. Que el tono que voy a estar ocupando va a ser el de en medio. Que se llama Foco. Y este la verdad brilla súper bonito. Vean, me voy a colocar en la puntita de la nariz. Aquí en el tabique. Y aquí en las mejillas. Se ve súper bonito la verdad. Me gustó bastante. Ahora voy a pasar a los labios. En los labios voy a ocupar el delineador. Que es el que venía en el kit. También me voy a ocupar el labial. Y el gloss. El gloss tiene ese efecto de que hace voluminizador. Que voluminiza tus labios. Pero no siento que ayude tanto. Es más como un gloss. Pero sí llega a picar un poco. Si te lo llegas a colocar por sí solito. Encima del delineador. Y del labial. Casi no pica. Bueno, en lo personal casi no siento esa sensación. Y encima me voy a colocar pues el labial. Que es un tono que la verdad se ve más bonito. A mí me gusta más cuando lo aplico encima de el delineador. Y el delineador me lo apliqué en todo, todos los labios. Y por último voy a aplicar el gloss. Así es como quedó el maquillaje. La verdad me ocupé sombras muy, muy dramáticas. En serio que yo casi nunca me maquillo así. O más bien no. Como les mencioné. Espero que en el video se vea igual de bonito. Como yo lo estoy viendo en persona. Porque en persona se ve muy bonito. Me gustó. Recuerden que a mí me gusta esto del maquillaje. No soy ninguna profesional. Por si ven alguna falla de difuminado. O algo así. Y pues quise hacer este video. Porque sé que cuando compramos alguna paleta de maquillaje. O alguna colección. La llegamos a utilizar solamente algunos días. Y ya después nos olvidamos de ella. Cosa que pasó conmigo. Solamente la estuve utilizando para hacerles la reseña. Sí me he maquillado con ella. Pero como estos tonos tan oscuros. Nunca los había utilizado. Así que tenía ganas de ocupar estos tonos. Y la verdad tiene muy bonita pigmentación. Sí estoy ocupando una prebase. Que fue esta de la marca de Beauty Creations. En el tono este de aquí abajo. Que se llama Light Honey. Esta prebase lo que ayuda es que apigmenten súper mejor las sombras. Pero por sí solitas también les aseguro que apigmentan muy bien. Y bueno, les vuelvo a recordar los tonos que estuve ocupando. Que fue Hollywood Dreams. Esta un Spectre 5M. Y que otro tono ocupé. Creo que nada más fueron los 1, 2, 3, 4 tonos que estuve ocupando. Que fueron estos de aquí abajo. Porque para la reseña utilicé estos de acá arriba. Y estos moraditos que son los que llevo a utilizar más. Este tono extra. O Shima Shima. Y bueno, la verdad me gustó mucho el look. Se ve muy bonito la sombra líquida. En los delineados. Se ve muy bonito. Me gustó. Las sombras líquidas la verdad no las he ocupado tanto como quisiera. Las llego a utilizar más como delineador. Como sombra nunca las he ocupado. Yo creo que sería como ocuparlas un poquito a toquecitos. Pero pues no las he ocupado de esa manera. Y todavía tengo los 3 tonos en perfectas condiciones. En los labios sí llego a ocupar mucho este labial y cafecito. El delineador no se diga. Ese sí lo llevo a ocupar bastante. Creo que lo único de la colección que casi no llego a ocupar es las sombras líquidas. Y la verdad, para serles honesta, sí me arrepiento un poquito de haber comprado la colección completa. Más bien la caja PR. Porque pues no estuvo tan económica, amigos. Me costó casi 3 mil pesos. Entonces yo hubiera comprado solamente la paleta de sombras. Las dos paletitas de rostro que es los rubores y los iluminadores. Y el kit de labios que es lo que se vende. Porque se vende el kit de labios juntos. Las sombras líquidas sí hubiera pasado. Aunque sí sean muy bonitas. La verdad, son tonos súper bonitos. Pero sí no las utilizo mucho. No les doy bastante uso. Pero pues ya las tengo así que las tengo que ocupar. Y bueno, amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme un me gusta. No olviden de suscribirse si aún no lo hacen. Dejarme un comentario diciéndome lo que ustedes quieran. Si les gustó el maquillaje. Yo sé que a no todas les gustan estos looks dramáticos. Yo así se me preguntarían si saldría, por ejemplo, ahorita. No. Porque es un tono súper, súper dramático. Pues van a decir, ¿dónde está la fiesta? Se le perdió la fiesta. Porque siento que estos, este tipo de maquillaje. Estos tonos son más como para alguna boda. Alguna fiesta más. Pero yo no sé si saldría. A lo mejor para una fiesta sí me iría. Pero que ocupara un vestido. Un vestido negro. Siento que luciría muy bonito este maquillaje. Y yo sé que la blusa nada que ver al maquillaje. Yo voy a poner otra blusa. Porque esta blusa nada que ver. Para la foto y pues para la intro. La verdad a mí sí me gustó bastante el maquillaje. Como les menciono, pues sí lo ocuparía como para alguna fiesta de noche. Esto no es un maquillaje obviamente para nada del diario. Y bueno amigos, los leo en los comentarios. Y déjenme saber qué tal les pareció. Si tienen la colección de Rosy también. Y si la llegan a ocupar. O cuál producto de la colección de Rosy. La segunda colaboración les gustó más. Y bueno amigos, ahora sí ya sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!